¡Eso es para ti mi chico lindo! ¡Gózalo! ¡Con las velas, el ritmo! ¡O si al colegio! Por primera vez, entró a la adolescencia Y dejó a la niñez La maestra decía, aquí vienen de estudiar Así que los vaguitos, se pueden retirar Pero de repente, no puede evitar Mira a los muchachos, los comienzos suspirar ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Ey! 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 Era muy coqueto Con todas mis amigas Por eso las tardes, que me hacían muy frías El profesor decía, que pasaba la elección Que él como era inquieto, pasaba de copio Y me llevaba mucho Y me llevaba mucho Para poderte infar Pero el muchacho, me trataba inquietar ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad! ¡Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad ¡Qué felicidad, qué felicidad! Entre el colegio es bueno de verdad Mi corazón muy triste, que sale a ti, llegó el final del año y me toca despedir Él tiene unos ojos, que me hacen suspirar, cada vez que pasa, no lo dejo de mirar Y no sé por qué, no lo puedo evitar, dejar de verlo, no podría jamás Qué felicidad, qué felicidad, entre el colegio es bueno de verdad Qué felicidad, qué felicidad, entre el colegio es bueno de verdad